El día de ayer hubo un hecho trágico acá en la localidad del Bolsón, un hecho que tomamos conocimiento a las 6.55 de la mañana, ocurre en una vivienda particular, en el pedido de una vivienda particular, en calle Rivadavia, al 1600, donde tenemos desgraciadamente el deceso de una mujer de 31 años de edad, y bueno, como presunto autor fue detenido un efectivo policial en servicio acá en la Comisaría 12, el cual está detenido en San Carlos de Bariloche, en una de las comisarías, y los detalles y demás circunstancias, bueno, lo va a dar la fiscal por intermedio de la prensa, en virtud de que está interviniendo la fiscalía de San Carlos de Bariloche a cargo de la doctora Betiana Sendol. ¿El comisario es el hermano de la víctima? Sí, exactamente, el detenido es hermano de la víctima, y es un empleado que tiene dos años de servicio en la comisaría, que ha realizado el curso acá en San Carlos, en el bolsón, la escuela. Por el momento ahora está detenido, está como presunto autor, las pericias balísticas y las pericias criminalísticas, bueno, van a ser aportadas directamente a la fiscalía, quien va después a dar los detalles y demás circunstancias del hecho. ¿Cuál es la carátula que tiene la causa? Bueno, la carátula inicial que tenemos, lo que es policial, es por homicidio. Después las agravantes, bueno, las va a ser aportadas por la fiscalía. Comisario, en virtud de que el empleado policial trabajaba aquí en esta dependencia, o de hecho trabaja en esta dependencia, ¿es posible que la fiscalía pida que quien levante mayores datos o quien siga la investigación no sea personal de esta comisaría? Bueno, en cuanto a esto, desde el primer momento que tomé conocimiento del hecho, nos pusimos a disposición de la fiscalía, ¿cierto?, dándole el tema de que al ser una fuerza policial podría intervenir otra fuerza, ¿cierto?, pero de todos modos dispuso la fiscalía, la doctora Betiana Sendón, de que toda la dirigencia la haga criminalística de la policía de Río Negro, dado que habría sido un inconveniente en el ser un familiar, ¿cierto? ¿Habría sido con el arma reglamentaria? Tenemos secuestrada, se ha secuestrado un arma reglamentaria, la nueve militares que estaba a cargo del empleado. ¿Se pudo obtener alguna declaración de este joven agente de policía en relación a cómo fue y qué desencadenó esta tragedia? Bueno, como dije anteriormente, los detalles y las demás circunstancias no las puedo aportar, dado que eso va a ser aportado por la fiscalía y la declaración del empleado detenido que está presunto autor va a ser directamente ante el juzgado y el fiscal, ¿cierto? ¿Qué fiscal le lleva a la causa la reunión de pruebas? Bueno, está a cargo la UFT1, que viene a ser la fiscalía de San Carlos de Bariloche, a cargo de la doctora Betiana Sendón. Bien. Comisario, también hubo otros hechos, en principio, en el barrio San José. ¿Qué fue lo que ocurrió allí en el incendio de la vivienda y qué es lo que ustedes pudieron hacer en ese lugar? Sí, bueno, esto fue el día 24 de la tarde-noche, donde un vecino del barrio San José se habría ausentado por un lazo de un par de horas y cuando retorna, bueno, se había tomado conocimiento que su vivienda, por circunstancias que se desconoce, se habría provocado un incendio, ¿cierto? Hasta el momento no ha radicado la denuncia del propietario de la vivienda, así intervenimos, bueno, y se le dio conocimiento a bomberos que también trabajaron en el lugar, no hubo que lamentar víctimas, únicamente los daños de la vivienda. Y también hubo otro hecho en donde detuvieron a tres sujetos. ¿Qué fue lo que ocurrió allí? ¿Qué trabajo se está haciendo respecto? Bueno, en cuanto a esto, fue la hora de la madrugada del día 25, de la salida de los boliches, se ocasionaron algunos disturbios, que no llegó a mayores y fueron detenidos tres personas en el marco de esta actuación. Vecinos de Diagonal Oneli nos dan cuenta de una agresión prácticamente entre dos sectores antagónicos, diez jóvenes por un lado, ocho por el otro, pero terminó con uno muy golpeado. Se denunció ese hecho porque después está la situación. Nadie viene a hacer la denuncia. Sí, exactamente. Como dije, a la salida de los boliches se han registrado algunos disturbios entre grupos de jóvenes, ¿cierto? En cuanto a este hecho en particular, no tenemos la denuncia penal, pero sí hemos intervenido a la salida de los boliches de los disturbios y se han, en el lugar, bueno, se han separado, se trata de calmar los ánimos y que cada uno continúe con su recorrido a su vivienda, ¿cierto? Bien, comisario, ¿algo más? El accidente de tránsito en Mallino Gado, lamentablemente con una víctima, ¿estuvieron? Sí, bueno, en cuanto a esto intervino directamente la policía de seguridad vial. Tenemos entendido que hay una persona mayor de edad de 87 años que ha perdido la vida después del accidente. El hecho, bueno, fue el día 25 de la madrugada. Fue cierto, una vez que habría perdido el control en la ruta provincial al acceso acá al Bolsón, entre Mallino Gado y Bolsón. Y, bueno, a causa del accidente, la señora posteriormente fallece en San Carlos y Bariloche una vez que le estaban realizando la tomografía computada. Bien, comisario, el viernes hubo un accidente a última hora. ¿Cuál fue exactamente qué fue lo que aconteció y qué tareas tuvieron que realizar así? Sí, bueno, este fue el día viernes, en hora de la noche, a las 23 y 45, tomamos conocimiento de un accidente que ocurre acá en el centro, más precisamente en la cana Avenida San Martín y Pellegrini, donde una camioneta Ford Ranger y una moto habían participado. Cuando llegamos al lugar, nos contratamos que la moto, los dos circulaban en el mismo sentido, de sur-norte, y, bueno, la moto impactó a la camioneta desde la parte de atrás y provocó que el conductor de la moto se cayera al piso, él no llevaba su casco puesto y el golpe le ocasionó una lesión de carácter grave en su franio, ¿cierto? Este joven, posteriormente, bueno, en el lugar se procedió a realizar las diligencias judiciales de rigor por parte de criminalística, la camioneta y la moto se procedió a su secuestro, posteriormente nos informan del hospital que este joven se había retirado del hospital y al día siguiente lo logramos ubicar de nuevo, tenía el golpe, una lesión grave en el cráneo, ¿cierto? Una fractura de cráneo, y debido a que fue atendido en el hospital, él mismo se volvió a retirar y, ante esto, bueno, dispuso la fiscalía la silencia de realizar las pericias al vehículo, a la camioneta y a la moto y se procedió a la entrega de este rodado. La camioneta era un turista acá, que estaba alojado, estaba acá en la localidad del Bolsón, de Comodoro, Río Davia, y una camioneta a cero kilómetros, una Ford Rancher. Y también hubo otro hecho, también, accidente, con un vehículo que terminó incrustado en una vereda. Sí, exactamente, esto fue en hora de la madrugada del día sábado, a las 6.50, tomamos conocimiento por parte de un vecino, donde nos informa de que un vehículo, hubo un Renault Clio, el cual lo habría pasado a él por la avenida San Martín primero, y bueno, y vio que después de llegar ahí entre calle Miclos y Pueyrredón, en este sector no hay un badén de gran dimensión, el conductor del rodado perdió el control, volcó, impactó con un árbol, y quedan en la vereda de una vivienda particular. Gracias al sistema de airbag que tenía el vehículo, bueno, se logra, no produce lesiones de carácter grave del conductor, que era un solo joven, que es con domicilio acá en la provincia de Chubú, en la vecina provincia de Chubú. El joven, bueno, sale por su propio medio y es trasladado al hospital, pero las lesiones no tenían gravedad, por tal motivo no se inició ninguna actuación judicial. Y también el domingo tuvieron intervención, exactamente, ¿qué fue lo que ocurrió? Sí, bueno, tuvimos dos denuncias de hurto, uno en el barrio Los Hornos, donde habrían sustraído, durante la ausencia de los vecinos, del propietario de la vivienda, personas desconocidas, habían sustraído elementos como una desmalizadora y un esmat de 42 pulgadas. Y después tuvimos otro hecho en el mismo sector, precisamente en el barrio 36 Vivienda, donde el día viernes, en la hora de la noche, habrían, personas desconocidas, habían sustraído un motor que correspondería a un castillo inflable, esto de juego, ¿cierto?, que la tenían en el interior de la caja de una camioneta. Esta es una causa por el delito de hurto.